¡Fuerza a la ley! ¡Fuerza a la ley! ¡Fuerza a la ley! Nada, la verdad que el trabajo es encomiable, el grupo está muy unido, damos lo mejor de cada uno y mira, y esto se ve reflejado. Aunque el partido ha sido un poco sufrido, más de lo que nos hubiera gustado, pero bueno, lo importante es sacar los tres puntos, el Celta nos ha puesto un partido súper complicado, venía en una buena dinámica, pero bueno, ante eso hemos hecho un partido que nos interesaba a nosotros y nos hemos sacado los tres puntos. Era difícil porque era un equipo con mucha calidad y se ha visto, porque en dos acciones aisladas han tenido un gol y otra ocasión muy clara. Sí, la verdad que ellos tienen una calidad muy buena, porque son gente joven, gente con mucha proyección, y aunque no han tenido una temporada que lo están teniendo fácil, pero bueno, como te he dicho antes, han venido una buena dinámica y han hecho un gran partido. Con lo personal, proveábamos un poco antes de los partidos con el gol que se ha existido durante toda la temporada, llega al final de temporada y la portería se está haciendo grande para que entre el balón. Sí, la verdad que no he tenido mucha fortuna de cara a la puerta, pero bueno, lo importante es que el equipo ha sacado los tres puntos, que seguimos en el hidrato y que dependemos de nosotros. Gracias a la gente del Torres, hoy creo que ha estado memorable, sobre todo, ya no cuando íbamos ganando, sino cuando hemos recibido ese gol del empate, que era un jarro de agua fría. Sí, la verdad que en todo momento nos han apoyado, el partido ha sido bastante complicado, con momentos en los que nos han dominado y han estado ahí, nos han dado ese punto de aliento que nos hacía falta y gracias a ellos también esta victoria. Muchas gracias Hugo y disfrutarlo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.